El 24 de junio Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi Kaila desde temprano sonriendo le diste a Juan Por ser el día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargué la función Mi amiga y la que te hablo, no le hagan mucho calor Que esta tentándome el diablo, encharme al plato a Simón Llegó mi Kaila primero, se puso luego a bailar Se encontró el compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las dos se marca el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, pasa por ese panteón ¿Dónde va a estar mi Kailita con su querido Simón? Miren pues ya llegando aquí, donde están cocinando hoy, 24 de junio Para darle de comer a la gente, que invitaron Que nos van a acompañar ahí en el salón, en el rancho Aquí este, hoy día de San Juan Tiene una ciudad de San Juan Que nos va a acompañar ahí en el barrio Miren si se le puso Miren si se le puso Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo mandaron a tonio como unos seis meses para el gym a tonio por eso te mandamos como seis meses al gym si califican para cocinar si califican para cocinar No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Aquí sigue llegando la gente que está acompañando a la familia, a los cargueros del Día de San Juan. Por aquí le están poniendo un bonito rebozo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿De parte de qué familias que están poniendo los obsequios? Sí. 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 Sí, Keith. Sí, sí, transporte. Sí, sí. mi dinero, a mi en mi tierra muchas gracias muchas gracias si, ok, si vamos a iniciar con nosotros después de haber escuchado su música tan peculiar como es de la música bueno, música tiene calidad si, ok, si si, ok, si si, ok, si si, ok, si y hoy en día más saludos para todos Juanitos para todos Juanitos para todos Juanitos saludos 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 para todos Juanitos ¡Suskara, kakibo, ringa, ringa! ¡Nas te lo ringe o taga! ¡Nas visitate, Zaychika, pod cantar y vas a chesnia! ¡Kibo, ringa, ringa! ¡Nas te lo ringe o taga! ¡Kibo, ringa, ringa! ¡Kibo, ringa, ringa! ¡Nas visitate, Zaychika, pod cantar y vas a chile! ¡Nas visitate, Zaychika, pod ejemon! ¡Suskara, kibo, ringa, ringa, ringa! Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Sentimiento patriculí, sentimiento y voz al cawí Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras Y se golce a los huevos iguales, sentarse sin ganar y caras ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tomarle las mañanitas, en lo cual la petición es representación apenas y este con todo gusto, sí. ¡Gracias! Feliz hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitar. En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En la final del bautismo cantaron los ruines y flores En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En el día en que tú naciste nacieron todas las flores En el día en que tú naciste nacieron todas las flores Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Veníte a saludar con la música del cielo Las flores y flores hoy te vengo a saludar En el día en que tú naciste nacieron todas las flores Enhorabuena, tienen el nombre de Juanito, Juanita Así es Ok, continuamos, nosotros seguimos avanzando Tomás a ver que música está por ahí Vamos a ver el tema Y salen todos los que no quedan por ahí Vamos a ver el tema Dice 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 Dice